Radio TV Nuevo Paraguay presenta Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida Alegres vamos en poste tu pentón Y en tu rol sube patria tan querida De nuestro amor la más perdida canción Eres la tierra encantadora Llena de luz y de placer Donde gentil brine a la aurora Donde sonríe todo ser Silente el cielo azul, tus selvas con su voz Encantan nuestras vidas cual favor de Dios Patria querida somos tu esperanza Somos la flor del bello porvenir Volverá tu antigua bien andanza Con su fama reducir Toda la ciudadanía organizada está invitada a integrar a la coordinadora democrática Que hoy está constituida pero de ninguna manera se cierra las puertas a la integración de todas las organizaciones o individualidades Que quieren formar parte de este gran espacio democrático que busca poner un peso, un contrapeso a la política del presidente Horacio Cartes Que de alguna manera está concentrando todo el poder político y económico de un solo lado Entonces el sector social organizado manifiesta con las movilizaciones, con las reivindicaciones, con los cierres de rutas, con las huelgas Y los sectores organizados socialmente salgamos a las calles a manifestar nuestro repudio y nuestro rechazo Ante la política que quiere imponernos el gobierno del presidente Horacio Cartes grandes nuestros abuelos y nuestras abuelas defendieron la patria en la guerra de la triple alianza igual defendemos justamente nuestra patria en la lucha contra la privatización en el 2002 ya de madacué laña de estaña defender a la ya liquida ya daña remata ya los bienes públicos al contraña defender a la ya diseñada de modelos de administración y católicos colaborar en el desarrollo del país sea patriota presidente orecio cartes promulgue la ley del impuesto a la exportación de soja y demuestre que quiere combatir la pro la pobreza y no a los pobres su veto dejará al estado paraguayo sin ingresos por valor de 300 millones de dólares al año en el momento que el poder ejecutivo no cuenta con recursos para cubrir sus compromisos afectando servicios tan esenciales como la salud educación seguridad y otros que garanticen derechos fundamentales consagrados nuestra constitución el presidente cartes ha anunciado que vetará la ley que graba la exportación de soja en estado natural dejando de lado a 7 millones de habitantes para privilegiar a no más de 20 agro exportadoras y sus accionistas mayoritariamente extranjeros la coordinadora democrática expresa su indignación ante las presiones de estos sectores privilegiados quienes hoy aportan menos del 0.3 por ciento de los ingresos del estado acuerdo político gremial por el cual se constituye la coordinadora democrática nosotros y nosotras los y las representantes y dirigentes de organizaciones sociales partidos políticos grupos sindicales campesinos populares estudiantes secundarios y universitarios organizaciones no gubernamentales de ciudadanos patriotas y sectores ciudadanos no organizados reunidos y reunidas en magna asamblea en el local de la central unitaria de trabajadores auténtica cut a a los 14 días del mes de octubre del 2013 siendo las 14 horas y autoconvocados patrióticamente ante el panteón nacional de los héroes a los 15 días del mes de octubre del corriente a las 11 horas ante la necesidad de una urgente articulación y unidad de acción de los sectores democráticos patrióticos y progresistas debido a la dedicada situación política económica y social que amenaza la democracia republicana representativa participativa y pluralista así como el orden constitucional vigente como resultado de la política neoliberal tardía y de concentración total de poder del presidente horacio cartes que se constatan en las acciones gubernamentales emprendidas por el poder ejecutivo en connivencia y complicidad del llamado pacto azulgrana en el poder legislativo y con el soporte legitimador y corrupto del poder judicial ponen en riesgo la soberanía nacional energética territorial y alimentaria de la república las empresas públicas y los servicios por ella prestados en el campo de la energía el agua las comunicaciones y otros servicios básicos proveídos por la población ante la inminente privatización con incidencias negativas en la canasta familiar por la suba de los precios de los artículos de primera necesidad el congelamiento salarial de los empleados del sector público y privado como resultado de un presupuesto general del estado adecuado a las políticas de ajuste neoliberal tardío y de recortes de gastos sociales compartió taña negra y que por mí más de dos millones de desocupados que anda y colores y ni de religión entonces más que nunca los desocupados y desocupadas en nuestro país ni a niembra tú ni a niembra para reorientar esta política económica con propuestas claras y con movilización activa en el congreso nacional los grandes proyectos de leyes o facilitarse el instrumento legal para entregar la patria la soberanía económica de nuestro país de año web de copama entonces es muy grande unir a todos los demócratas del país a todos los desocupados y desocupadas a movilizarse en todos los rincones del país que a tu agua y sacó a ni andeña a construir el rumbo que requiere nuestro país generando trabajo reforma agraria soberanía alimentaria defender la empresa del estado y no a la máquina por la mayor equidad en cuanto a política tributaria con algo falta de la última ley que trataba de garantizar la inversión un peaje y se dos pagas y hará más gurujú impuestos entonces un llamado compatriotas a movilizarse en todos los rincones del país a construir unidad amplia de todos los demócratas y a pelear por la reorientación económica que desviva la y reducir la inequidad en nuestro país